Se va a entrenar el Inglaterra de Arequipa. Bueno, que hay que demostrar que es una fiesta el fútbol, un motivo para festejar. Un saludo para toda la gente de Arequipa que nos sigue domingo a domingo, 470, ¿no? Aniversario entonces para la Ciudad Blanca, la Copa Cable Mágico arrancaba con esta jugada. A los 4 o 5 segundos. Ruidías, ¿no? Calcina va con el tras contra Ruidías, yo creo que a meta cierta. Anduvo con ganas Luis Ramírez, se movió bien, atrás de los delanteros, creo que era la posición que más le acomodó. Seguro, y acá Pérez, el partido del comienzo no tenía tregua, era de arco, arco, ¿no? Acá hay Añez que la saca, Pérez le va a ganar en el salto aquí en la Carmona. Jugó con 3 atrás universitario ante las suspensiones de Galiquio y Galván. Auber, esa cuadra, la toca atrás, le queda a Añez que va a pegar de izquierda. Larry. Eran cuántos, 8 minutos, ¿no? Sí, y habían varias llegadas, Salvador Capitano planteaba un partido de igual a igual, pero Melgar se venía y esta fue clarita de Pérez, el paraguayo, muy buena la tapada de Raúl Fernández. Bien, porque amaga el disparo ahí, engancha y de zurda saca el latigazo y está bien adelantado ahí Raúl Fernández. Tal vez si Melgar pensó y dijo, Jurado, acá la va a lavar. Hay que patearle, hay que patearle. Tal vez Jurado pensó y dijo, no está Galván, no está Galiquio, es la mejor opción, el mejor partido, la mejor oportunidad para hacerle daño a la 1. Bien mostrada la María, la segunda, para mí sí. Para mí también. A Carlos Calcina y de esta forma el equipo de Carlos Daniel Jurado se quedaba con 10 hombres a los 16 minutos. Calcina ni reclama. Los jugadores de Melgar... Se barrió, llegó tarde, no le dio a la pelota, le dio al jugador de la U y se ganó bien la tarjeta roja. Creo que es una María, una segunda María totalmente. ¿Y qué hace ahí Rodríguez? ¿Qué hace a 50 metros? ¡No! ¡Va a sacar! ¡Corre Rodríguez! ¡Corre, corre! Y Ojan Vázquez no le da con tanta fuerza y se salvó Melgar. Más que fuerza y erección porque la pelota llegaba igual. ¿Qué hacía Rodríguez allá? Y se molesta Rodríguez y si ya estaban iracundos los de Melgar... ¡Está loco ese! ¡Está loco! Pero si ya estaban iracundos los de Melgar con esta jugada ya habían perdido por completo la chaveta. Un hombre menos, una situación en la que el arquero... Para mí se descuide ahí la responsabilidad del arquero. Y Melgar de tener el partido controlado y ser un poco más que universitario pasó a ser... O pasó a debilitarse en su propuesta y universitario se fue haciendo fuerte. A ver, atención con esta jugada. ¡Uy! Ahí una pelota con veneno. Raúl Fernández prefiere echarla al córner. Pasaba puro su universitario. Ahí la saca Rabanala. Y va a llegar atrás, Novoa, Eño Novoa, siempre intentando de afuera Melgar, ¿no? Y aquí hay un problema con un recogebolas, ¿no? Sí, no se ve, o sea... No, no se llega a ver la imagen. Pero aparentemente habría un intento de agresión, porque ni siquiera se consumó la agresión. Pero tú lo has dicho, habría, ¿no? O sea... ¿Pero por qué le sacaron a María entonces? Si hubiese... Si pudiese ver la imagen de exactamente... No haya una imagen. No la hay. Y entonces la banca de Melgar, que tenía un hombre menos, quería... Claro, quería que lo echen a Raúl Fernández. No, entonces todo Melgar va a hacer presión. Pero al final el árbitro hablando con sus asistentes... Yo creo que a Melgar le pasó... Recibe la información... A Melgar le pasó... Y va y le saca a María. Ahora, si le saca a María, es por algo, ¿no? Claro. Pero... ¿Qué es ese algo? ¿Qué tipo de agresión? O sea, no todas las reacciones son tarjeta roja, ¿no? También habría que saber exactamente qué hizo Fernández, ¿no? Por ahí le patrió el tablero, por ahí... Claro, una cosa es meterle un puñete a un recojedor y otra cosa es forzarle la pelota, por ejemplo. También. O sea, creo que por ahí puede pasar la interpretación. Yo creo que a Melgar le pasó lo que le pasó a veces una semana universitaria. La histeria de los jugadores por preocuparse más del árbitro que del partido, lo saca del juego. Atención con este tiro libre. Pasa cerquísima el disparo de Labarte. Universitario estaba cerca del gol. Era más ya con un hombre más en la cancha. Atención aquí, pudo ser penal. Mano de Labarte. Mano de Labarte. Labarte rechaza fuerte. La cámara se queda con él. La va a tomar Ramírez. Después de esta, Vázquez primero. Se le entrega Ramírez, que va bien a la espalda de los volantes. Volvía a Melgar porque era una pelota parada. Con Rainer Torres. Y él va a buscar el pase adentro del área. Y ahí define bien. Luis Ramírez para el 1 a 0 de la U a los 44. Bueno, ahora sí, la molestia de Melgar ahora sí es comprensible. La vamos a volver a ver, pero... Creo que no se percataron los jugadores porque no la reclamaron. Una jugada rápida. Pero esta jugada sí creo que ameritaba un disgusto, pero... O sea, lo que podía ser el 1 a 0 con un penal a favor, se transformó en un 0 a 1. Perfectamente habilitado Luis Ramírez. No hay nada que discutir en la jugada ya de la definición de Ramírez. Muy bien. Y en Rainer Torres aquí. Estuvo muy activo Ramírez. Asumió la responsabilidad de ser él la bandera del juego. Y siempre apoyado por Rainer Torres, por Vázquez. Mucha dinámica en la 1. Tiro libre, Franco Sosa. Ni un milagro, no llegaba el empate. Y así se iba Henry Gambetta al final del primer tiempo. Por ninguna de las anteriores, sino por la última. Es decir, si hay que criticar la actuación del árbitro, creo que hay que quedarse con la última jugada. Las anteriores hay que borrarlas porque me parece a mí que hace bien Gambetta. Acierto, en las primeras aciertos. Vamos al baile. Bailes típicos alequipeños. Pero la gente quería el empate del cuadro local. Sin embargo, a los 5 minutos va a llegar Rainer Torres que la pierde. Sin embargo, le queda esta pelota al otro Torres. Y este es la parte que le pone... Uy, tocan el pito ahí. Hasta los de la U se confunden. Y Ruiz Díaz saca provecho de la acción para el 2 a 0. El único que no se distrae es Ruiz Díaz. Parte de la pelota de Lavarte, que creo fue otro de los que destacó en el juego del viernes. Hay un pito de la tribuna, ¿no? Sí, es verdad. Y hay un jugador de Melgar que se desentiende. Como que se paralizan ahí y Ruiz Díaz define bien. Ahora Lavarte... Buen pase Lavarte. Lavarte hace algo que un delantero frecuentemente no haría. A eso me refiero yo cuando digo Lavarte, más que un goleador, es un delantero con varias facetas para explotar. Y acá hace 9. Pasa el defensor y lo fusila el arquero. Melgar estaba ya out. Estaba contra las cuerdas. Pero esto es lo que tiene que hacer Lavarte, ¿no? También. No, no también. Esto es lo que tiene que hacer. Esto tiene que hacer, pero también juega. O sea, sale del área, lo habilita Ruiz Díaz. ¿Cuántos goles tiene Lavarte? Sale ahorita en el crédito. Lo repite Gerencio. La definición es fortísima. Aguanta bien la marca. Y después, bueno, veíamos ahí la definición de la U. Y triturado Melgar. Chao. Ya estaba en otro partido. Sí, ya estaba muerto. Universitario se creció. Seis goles en 28 fechas. Es muy poco. Produce la expulsión de Ramos. Que bueno, es una expulsión ya con un Melgar desahuciado. Se va Ramos, lo toca por detrás. ¿A quién golpea Ramos? A Lavarte. Sí, roja para Pablo Ramos. Ya con 9 hombres. Evitaba simplemente la goleada, Melgar. Si Lavarte es goleador con 17 goles, 18 goles, no jugaría en Perú, pues González. ¿Por qué? Porque estaría para otro nivel. Que meta 12, pues. Pero todavía no acaba. Vamos con paciencia, creo. Acá Ruiz Díaz. La pelota se estrella en un defensor. Hernández, que le va a intentar acá. El arquero una gran atajada. Mete una mano. Entró Luis Hernández por Antonio González. Y William Mimbella, que estuvo en el Hamburgo, ¿no? Claro, hizo la prueba, ¿no? Bueno, acá va a llegar el gol de universitario, el de Johan Vázquez. Observen la facilidad del toque, ¿no? 1971. Y aparece Carlos Alberto. Johan Vázquez. Es cierto, ahí de los dos, vamos a ver. Ya con 9 hombres, pues. Claro, había del toque y la paciencia de la U y la confianza con el resultado y con lo bien que estaban jugando. Y había también un equipo desahuciado como Melgar. Que desahuciado y todo. Está obligado a meter un poquito más, ¿no? Ahora tenía hombres menos, ¿no? Tenía dos menos, ¿no? Pero tal vez le faltó morir de pie a Melgar. Le pegó bien Johan Vázquez. Arrastrón. Para el 4 a 0 final. Ahí está William Mimbella. Ruiz Díaz, pasa de Sosa, toca atrás. Va a llegar Hernández, le pega fuerte. La U pudo haber terminado el partido con un resultado de escándalo. La Marte... Pero no fácil. Se fue reemplazado por Gigena. Y aquí de milagro no llegó el tanto de Melgar. Casi la mete en propio. Este es Mimbella. Carmona, ¿no? Se parece a Ruiz Díaz, ¿no? La firma. Y la gente que mostraba su repudio total al árbitro Henry Gambet. Hay momentos claves del partido. El penal de la Varte. 30 segundos después, el gol de la U. Y en el segundo tiempo Melgar se descubria con un hombre menos y lo paga.